Parada técnica para llenar el tanque. Ahí está, puro combustible para la pesca. Ahora sí llenos con el corazón contento, vamos a seguir nuestro camino. Bienvenidos mis amigos a un nuevo vídeo, esta vez tocó un poco de exploración, venimos aquí al río, estamos en la sierra cerca de León, Guanajuato, estamos aquí entre las montañas, vamos empezando aquí, llegamos al inicio del spot aquí en este puentecito hasta donde llega la camioneta y de aquí vamos a estar caminando en las orillas del río pues pescando principalmente lovina, hay un poco de mojarra a ver si se pega una de esas, los invitados el día de hoy están aquí mis primas, el mayate que anda ya desesperado, ya se quiere poner a pescar, ya lo conocen en vídeos anteriores y bueno del equipo que traigo únicamente una caña, es una de spinning, 7 pies, medium light y de señuelo voy a empezar ahorita con un con un jeep pequeñito color pumpkin, a ver qué onda ir calando el terreno y conforme vayamos viendo ir cambiando el señuelo, así que pues quédense porque esto se va a poner bueno primero... ¿se la viste o no? no, primer tiro ahí está nooo ahorita sale otra aquí las lovinitas salen un poquito más arriba del fondo están como a media agua suspendidillas mejor les voy a poner un cenquito en huaqui viejo confiable con un mini plomito chiquitito es como de un 16avo creo se va a hacer el arreglo ahorita no hay lovina que se resista ahorita ya pasó el tiempo de aguas ya no está lloviendo y normalmente el río está como hasta acá aquí donde estoy yo estaría lleno de agua ya estamos caminando y buscando como todas las positas donde pueda haber lovina ahí ya estamos llegando a otra posita para calarla si todo esto suele ser agua está corriendo nada más muy poquita un chorrito solamente aquí llegamos a otra posita y vamos a calarle aquí unas suertes a veces no las alcanzas a ver y si están sí sí están como flagiadas bueno no hubo aquí sigamos explorando está bien chingón este árbol está padrísimo bonitos paisajes de la pesca no 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 ¡Vamos! Puro camino off-road ¡Vamos con los mopares! ¡Oh! Esta planta de aquí le dicen uña de gato porque tiene las espinas curveadas así como si fuera literalmente una uña de gato esta madre se te atoran bien cañón en los pantalones en las manos donde sea que pases se te ensarta Peor que los nopales a mi parecer que esta muy cañón eh... más o menos maestro algo debe haber ahí pues tirale no quisieron otro charco más otro charco más vamos a tirarle desde lejos para no asustarlas es un culo tirale desde aquí wey ¿por qué? para que no los asustes eres un hijo de la macana ah... pues sí como tú llegas primero jaja pues dale no ahí está primera lovinita de riachuelo esta chueca esta lovina ve esta chuequilla ¿por qué? pues puro consanguinidad de... darse entre familia birth defects ahí está vamos a regresar al agua captura y libera siguen sobreviviendo las lovinas ¿dónde está Misenko? aquí está vamos a ver si sale de otra no le tires no le tires no le tires a ver dale dale te doy chance te doy el primer tiro a ver ándale si el primer tiro siempre lo tienes que hacer desde lejos y ahora sí las puertas cercas por si acaso te desvane te desvane te desvane no me has desvaneado ¿está bien? ah si mi chuey dejaste mojada la piedra no te quedas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj un poquito de contenido más aparte de la youtube, se pueden dar ahí una vuelta nada verdad, estos son los que traigo, ah simón, ah traigo perritos también de ese color, lo pongo igual en esta forma no, si lo puedes poner igual, yo creo que se chingó más fácil un cenco esta, esta más buena un chelovinón la más grande del día está bien gordita uno más y ya la iba a cambiar, ya llevaba rato sin sacar aquí esta globina de río, parece como entre smallmouth, largemouth, chulada vamos a regresarla igual buena pelea nos dio amigos recuerden siempre capturar y liberar todas las lobinas que estén sacando de regreso al agua otra vez para que sigan reproduciéndose, sigan creciendo y sigamos conservando pues este deporte que tanto nos gusta no, preferimos pues más sacarlas que comerlas, así que hay que cuidarlas ya saca algo wey cállate ahí vas de robatero bueno ya le tricamos aquí un ratillo en la alberca y ya nos salieron así que vamos a seguir explorando último vistazo qué chulada de spot a ver Alberto así se pone la gente cuando no pesca nada, se ponen de malas y empiezan a molestar y así la gente empujar a la gente a los nopales empujar a la gente a los nopales otro árbol, chingón la chula, chingón el spot, vean nomás cuento de hadas matemática y empiezan a darle alas la gente ha dejado la gente ha dejado esa gente se ve y acabas y si celebra las tareas siempre las horas y y estos No tiene cascabel, no tiene como los diamantes de la cascabel, tampoco en el cuerpo. Si no nos hubiéramos parado a tirar esa alobina, hubiéramos pasado como si nada y no la hubiéramos visto. Ojo, una recomendación, siempre que vengan así explorando estos lugares de mucha sierra, así como en medio de la nada, siempre vayan bien al pendiente del suelo, porque esos lugares suelen tener muchas víboras y si no uno no se fija bien, las puede pisar y ahí es cuando te muerden o pasas por un ladito, se enojan y te atacan. Entonces, viene al tiro, ya vieron que ahí casi pisamos una y la logramos ver a tiempo, así que cuidado. Y ahí la vas a agarrar, la vas a pasar justo en medio. ¿Si les ve? Ahí está. No, man. No te ves. No tomes trenzada, tú jálala. Ahí están, güey. Ahí está. ¡Hija de su ch... madre! Al segundo tiro, fiche, cucharita es bien efectiva. Porque... Ahí está. Al agua. Es que ahorita les estaba lanzando el huaki, pero nada más lo seguían, como que no se lo aventaban. Entonces, supuse que como que andaban más agresivas, querían algo con más movimiento. Pues sí, al primer tiro con la cucharita, le dieron un llegue y al segundo se prendió. Pues sí, como que lo quieren un poquito más movidito. El equipo que ocupamos normalmente para pescar río, yo siempre les recomiendo que sea una caña de spinning, como la que vieron, con la que estaba usando. Ahorita ya se la presenté a Mayo, él traía una casting. Esto, porque... Con la caña de spinning vamos a poder lanzar señuelos más ligeros y muchísimo más fácil. Porque con una casting que es más fuerte, por lo general, no se nos va a hacer tan fácil. O sea, vamos a llegar bien cortidos, se nos va a estar encocando mucho. Y generalmente, pues, es más fácil con una de spinning. Por otro lado, los señuelos que hay que estar usando, pues, generalmente también son señuelos pequeños. En los ríos las lobinas no crecen muy grandes, generalmente. O sea, hay algunas excepciones, algunos ríos donde de repente sí te encuentras una lobina grandecilla de un kilo, un kilo y medio. Pero la mayoría son así chiquititas, como los que estuvimos sacando. Entonces los señuelos son pequeños. Como los que nos pueden servir son spinnerbait chiquititas, este... Cucharitas como la inline spinner, la que saca hace ratito. Cencos chiquitos de 3 pulgadas. Así señuelos pequeñitos. Entonces, pues, también con la spinning lo vamos a lanzar más fácil. Y además, también como en los ríos, sobre todo aquí entre las montañas son de agua clara. Los señuelos tienen que ser colores naturales, colores verdes, blancos, plateados. Y de preferencia estar usando línea de monofilamento o de fluorocarbono, que es la transparente para que no la vean tan fácil. Una trenzada, pues la van a ver muy, muy rápido. Ahí está, ayuda. Por eso le cambié la caña, a ver si con ese cambio puede lograr alguna captura el Mayu. Ahorita Mayu tiene mi caña, él trae la de spinning fácil. Ahorita en la suya puse esta spinner chiquitita, es como de un octavo. Ya es la Terminator, ya no tiene ojo. Ya toda traqueteada, ya con poquitos pelos. Esta ha sido muy buena y efectiva en los ríos. Siempre me funciona, vamos a ver si sigue funcionando. Vamos a hacer el que se te pegue a ti, güey. Está más chiquito el tuyo. Ahí está. Te estoy diciendo, eres un objeto, güey. Pues te dije que le tiraras. Aquí, cabrón. ¡No! ¿Dónde está? Se fue. Dale. Y vale, hay otra. Nah, güey, así quieres sacarlas tú. ¿Dónde salga, cabrón? Nah, güey, ¿cómo no se van a asustar a estos cabrón? Sí, minche caballo. Le valió. Vamos a... Nos está arruinando todo el spot. No, güey, le mega valió. Vea, ahí va del otro lado. Ah, gracias. Vamos a ver el pastito del otro lado. Pues a ver, vamos a darle a brincarlo. Vamos a ver la vuelta. Nomás aguas con la caña, eh. ¿Qué? Aguas con la caña nomás. No dudo que con esa alborota va, güey. Mira, ya. Se está secando. ¿Qué vamos a dar? Toma, me va a puerta. Esa pina, ¿eh, güey? Una pinche patada. Sí. Sí. Ahí está. No, mami. Se soltó. Ah, no, ahí viene todavía. Bueno, mami. Sí, quizás no está mala, güey. Está chiquita. Échale ganas, güey. Todavía que te agarro tu caña, güey. Nada, yo todavía no estoy mojado, güey. No, mami. No. No pasa nada, güey. Ah, a ver, me hundí en el lodo. Vale, ahí está el otro cosito. Ah, güey, güey. Ah, está buena, ¿no? Sí. Creo que sí es la más grande. No se te vaya ahí, baja la caña, güey. Ajá. No, güey. No, mami. Ah, güey, está buena. Inche vato, güey. Derrame. ¿Sabes qué es? Güey, la caña la tienes que bajar y ponerte del lado para que la caña trabaje, güey. Esa guía, güey. No, mami. Y si eso está bien, sacosa, güey. Está buena. No, mami. Esa guía, güey, la caña, güey, la caña, güey. Ahí voy a darle la vuelta para desaturarla. Me cayó la pinche lorquina. Ahí está. Eche cucharilla. ¿Pátalo? No. Ahí está. Eche cucharilla. El otro lado. Ya, güey. Recógele. ¿Usted lo quise? Sí. Ahí regresa. Se parece que está mejor caminarle de este lado, güey. ¿Qué? ¿La traes? ¿Con mi caña, güey? Sí. Finche vato. ¿Qué pedo, güey? Todo lo que eres el rey midas y se atoró con mi línea, güey. Vente para acá, güey. Tráete las cañas. Creo que por allá no se le puede caminar. Ahí voy. Bueno, mis amigos, ya llegamos hasta el final del recorrido. Ya va bajando el sol y todavía nos queda un largo camino de regreso hasta donde está la camioneta. Espero que les haya gustado el video. No se vieron muy, muy grandes, pero pues estaba divertido estar haciendo estos viajes de exploración aquí entre la tierra. Estar viendo pues todos los paisajes muy bonitos, estar ahí. La verdad es que yo creo que es más difícil pescar aquí por toda la cobertura que tienes de árboles atrás de ti. Es bien difícil hacer los lanzamientos. Pero uno ya que va agarrando como la maña y la habilidad con el tiempo, pues ya como que va siendo más fácil. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta o algo, déjenlo ahí en los comentarios. Con gusto les responderé. Denle like. Comenten también qué tal les pareció. Y suscríbanse para más aventuras como esta. Y suscríbanse para más aventuras como esta.